¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a T13 Noticias, como siempre con lo más completo de la información nacional, internacional y por supuesto deportiva. Dentro de las noticias que sobresalen, hace algunas horas el presidente de la República, Otto Pérez Molina, pues ha anunciado el asueto para las instituciones del Estado. Mañana 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Iniciamos. T13 Noticias T13 Noticias, quien tiene los detalles sobre las investigaciones en torno a las protestas del pasado 4 de octubre en Totonicapán, que dejaron como resultado seis personas fallecidas. Buenas noches, Fernando Soto. ¿Cuál es la información? Muy buenas noches, Brenda. Así es, efectivamente, yo les trasladaré todo el detalle de lo que sucediera en la conferencia del Ministerio Público, donde un ambiente tenso se sentía por parte de los medios nacionales e internacionales, que nos dimos cita cuando la fiscal del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz, confirmara la participación de ocho elementos castrenses y un coronel militar en la participación lamentable de los hechos ocurridos en el kilómetro 170 de la ruta CA1 Occidente. Sin embargo, vamos a escuchar el detalle de la siguiente nota. A ocho días de los disturbios suscitados en el kilómetro 170 de la ruta interamericana, donde seis personas resultaron fallecidas y 34 más heridas, el Ministerio Público presentó el primer informe de las investigaciones periciales que se llevaron a cabo en la escena del crimen, donde encontraron 108 casquillos de calibre 5.56 correspondiente a fusil Galil, 89 restos de gas lacrimógeno, 11 muestras de sangre y 18 prendas de vestir, además del embalaje de 12 fusiles de uso militar. Según el MP, en el convoy militar viajaban 12 elementos castrenses armados, los cuales ocho detonaron sus fusiles en contra de los manifestantes, por lo que las nueve órdenes de captura fueron giradas de inmediato en contra del coronel a cargo de la oposición, Juan Chiroy, los elementos Edín Adolfo Vázquez, Dimas Garcías, Marcos Chung, Abner Enríquez Cruz, Abraham Guacojoc, Felipe Chucoc, Ana Rosa Cervantes y Manuel Lima Vázquez. A estas personas se les indica el delito de ejecución extrajudicial, tipificado en el artículo 132 bis del Código Penal guatemaldeco, que indica, constituye delito de ejecución extrajudicial la privación de la vida de una o más personas, aun cuando no medie móvil político, cuando se cometa por elementos de cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o actúen con abuso o exceso de fuerza. Por estos hechos, él tiene responsabilidad por los resultados que ocurrieron en este lugar. Él tenía una posición de garante sobre cada una de las acciones que desarrollara su tropa, y no sólo infringió todas las prevenciones de no acercarse al lugar, no coordinó con la fuerza policial, los llevó hasta 500 metros del lugar donde se encontraban los manifestantes, y los no pidió auxilio y los abandonó en el lugar. Por todas estas acciones y omisiones, él es responsable, de acuerdo con la teoría del Ministerio Público, del delito de ejecución extrajudicial y de las lesiones que allí ocurrieron. De acuerdo con todo el resto de evidencia, ocho personas utilizaron sus armas de fuego, ocho personas efectuaron disparos, por eso se les están imputando los delitos de ejecución extrajudicial y ejecución extrajudicial en grado de tentativa. El Ministerio Público coordinó 125 funcionarios fiscales, 30 investigadores de escena del crimen, quienes analizaron toda la evidencia encontrada en más de un kilómetro donde se dieron estos hechos. 108 casquillos, los cuales pertenecen al calibre 5.56, 89 restos de bombas de gas lacrimógeno, 11 muestras de sangre en la escena del crimen, 18 prendas de vestir encontradas también en la escena del crimen, y 12 fusiles marca Galil. Son 69 informes periciales solicitados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Análisis realizados por nuestra unidad de análisis criminal de más de 50 imágenes, fotografías y videos. Más de 150 declaraciones tomadas a diversos actores dentro de los hechos, sean fuerzas de la policía, sean fuerzas del ejército, como personas que resultaron heridas y personas que estuvieron en el lugar de los hechos. Las nueve órdenes de captura fueron giradas de inmediato y la Fiscal General aseguró que la investigación continúa abierta, pues se conoce que Domingo Vázquez se encuentra desaparecido producto de los disturbios en el ya denominado caso Alaska. Además de que no se ha confirmado la participación del supuesto seguridad privado que disparó al momento de la llegada de los elementos castrenses. Bueno, usted ha visto y ha escuchado el informe y el detalle periodístico que le hemos trasladado de todo lo que sucediera en la conferencia de prensa del Ministerio Público. De regreso contigo, Brenda, a Estudios Centrales. Muchas gracias, Sara Fernando Soto. Desde el control central de T13 Noticias, las investigaciones continúan y, por supuesto, T13 Noticias estará dando seguimiento a este hecho. Bueno, y pese a que el Ministerio Público acusa a los nueve militares, el juez primero de alto riesgo debió suspender la audiencia de primera declaración de los sindicados por incomparecencia del ente investigador. Como todo integrante del Ejército donde la disciplina prevalece, el coronel y ocho elementos de reserva del Ejército uniformados fueron llevados al juzgado primero A de alto riesgo para que brindaran su primera declaración por las imputaciones que les hace el Ministerio Público de ejecución extrajudicial donde murieron seis campesinos durante los incidentes ocurridos el pasado 4 de octubre en el kilómetro 170, cumbre de Alaska, Nahualá, Sololá. La audiencia se suspendió por la incomparecencia del Ministerio Público. Ello originó malestar en la defensa de los implicados. Lamentablemente el Ministerio Público está haciendo sindicaciones. Tenía la obligación de estar aquí. Fue un abuso el haber hecho todo este operativo. No se presenta, quiere decir que no tiene los elementos suficientes ni la suficiente formalidad para poderse presentar en este momento. El coronel implicado al ser abordado indicó que será el Ministerio Público el responsable de presentar los elementos de prueba que sustenten la orden de captura. Pues esto lo tendrá que demostrar el Ministerio Público. Todos los elementos de juicio que ellos tengan. Yo ya di mi declaración y no la voy a cambiar. Incluso, aunque me ponga la inyección letal, yo voy a mantener mi palabra porque esa es la verdad. Y en el mismo tema, aún no existen informes circunstanciados de los hechos ocurridos en Totonicapán, donde fallecieron seis personas y resultaron heridas 34. Los entes de investigación y las fuerzas de seguridad involucradas no han presentado los resultados de sus investigaciones. Sin embargo, la Procuraduría de los Derechos Humanos aseguran que es importante modificar los protocolos de diálogo del gobierno en la solución de problemas sociales y así evitar protestas que terminen en tragedias. Solicitamos de forma inmediata los informes circunstanciados correspondientes a las instituciones públicas responsables de garantizar la vida y la seguridad ciudadana, así como las dependencias que por mandato de ley deben participar en el proceso de investigación, tales como el Ministerio Público y el INACIF. Estamos dando seguimiento a las acciones llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y INACIF y el Ministerio Público para la Averiguación de la Verdad.